Los escolares aprenden aspectos conceptuales sobre los números racionales siguiendo una serie de etapas. En primer lugar, desarrollan el significado de la fracción como parte de un todo. Este es el significado dominante en la educación básica primaria y al que se dedica la mayor parte del tiempo en esta etapa. Resulta bastante intuitivo para los escolares manejar este significado en situaciones de medida de magnitudes, principalmente en las magnitudes, longitud y superficie. Pero asociado al significado parte todo, los escolares también han de comprender conceptos importantes como el concepto de unidad de medida. También han de aprender el orden en las fracciones y no solo han de conocer alguna técnica para responder si una fracción es mayor, menor o igual que otra. También han de utilizar el orden para desarrollar ideas más abstractas, por ejemplo, han de concebir que entre dos fracciones siempre hay otra. Por último, los escolares también han de sentar las bases para desarrollar las primeras ideas sobre el concepto de razón y de proporción. El aprendizaje del número racional es complejo y abarca varios años de formación que incluyen la educación secundaria. Durante la educación básica podemos distinguir con claridad dos etapas. En la primera etapa, los escolares desarrollan la idea de fracción en contextos parte todo. En la segunda etapa, desarrollan la idea de razón, tanto en situaciones numéricas como geométricas. El significado de fracción como parte de un todo resulta bastante intuitivo para los escolares. El lenguaje cotidiano de mitades, cuartos o tercios constituye un interesante apoyo para que desarrollen la idea de fracción, especialmente cuando la fracción es propia, es decir, menor que la unidad. Pero es necesario garantizar que aprendan también a identificar el todo. Han de hacerse conscientes de que las partes en las que se divide el todo han de ser iguales entre sí. Han de desarrollar una idea de igualdad que no se refiere solo a la forma de los objetos. Por ejemplo, han de ser capaces de afirmar que los tres rectángulos de la imagen están divididos en trozos iguales a pesar de su aspecto diferente y que la parte sombreada es un quinto en los tres casos. Han de concebir que las partes pueden considerarse a su vez todos si es necesario. Una idea clave que los escolares necesitan comprender es que una fracción no informa sobre el tamaño del todo ni de las partes y que para dar sentido a la misma se necesita conocer la unidad de referencia. Cuando los escolares utilizan los números naturales, la noción de unidad es transparente. Si un escolar habla, por ejemplo, de tres manzanas, la referencia a la unidad manzanas podría omitirse por estar implícita. No es imprescindible poner de manifiesto en los naturales cuál es la unidad. Sin embargo, cuando se utilizan los números racionales como fracciones en contextos parte todo, es esencial conocer la unidad de referencia. No es lo mismo recibir un cuarto de tarta cuando la unidad es una tarta que cuando la unidad es un conjunto de cuatro tartas. Un avance importante en la comprensión de las fracciones es la consideración de fracciones impropias, es decir, mayores que la unidad. El contexto parte todo en el que los escolares desarrollan la idea de que el denominador es el número de trozos en que se divide el total y el numerador es la cantidad de trozos que se toman, ha de superarse, pues no es posible tomar más trozos que los que se tienen. De nuevo, aparece aquí la idea de unidad que ha de sustituir a la de todo. La representación de la fracción mediante números mixtos ayuda a los escolares a dar este paso, pues a través de esta representación se identifica la cantidad de unidades completas y la parte de unidad restante. En relación con este tipo de fracciones impropias, es necesario que los escolares adquieran la capacidad de identificar la unidad en una representación en la que aparezca más de una unidad.